Mi nombre es Susana López Ruiz Velasco, soy de Jalisco. Mi nombre es Susana López Ruiz Velasco, soy de Jalisco. Me hice que fui con mi ginecóloga, llevaba yo una densitometría que me había hecho, que bueno, yo acostumbraba a hacer para ver qué tal iban mis huesos. Y cuando sale la doctora me dice, usted no tiene nada que hacer aquí. Usted lo que tiene que hacer es ir con un doctor que vea columna, porque usted está muy grave de su columna. Yo sabía que tenía problemas, pero sí se me dormía la pierna. Yo lo único que hacía era sobarla y sobarla cuando iba manejando. Se me quitaba el calambre y pues podía manejar y continuar. Y ella me dio el nombre de un doctor. Me dijo, si yo me tuviera que operar de la columna, yo me operaría con él o yo vería esta opción. Bueno, pues yo así como que todavía no muy convencida de que tuviera que una cirugía, porque ya me habían dicho que podía quedar paralítica, que era muy riesgoso. Pero bueno, aún así vi otras opciones, vi otros cuatro doctores, pero ninguno me convencía, la verdad, hacía como para que yo dijera, no, pues aquí. Y ya al final, como el doctor que ella me había recomendado estaba hasta acá, hasta el sur, yo dije, bueno, pues vamos. Obviamente, pues yo traía algunos estudios anteriores y este... Pues al verlos, me dijo, pues efectivamente, usted corre el riesgo de que la médula pueda atrozarse, porque ya estaba muy zafada las vértebras, o sea, ya estaba en el final con cualquier movimiento muy brujo. Bueno, me operé. Muy bien, me fue muy bien. Al día siguiente de la cirugía pude caminar. Al mes y medio pude manejar. Todo, todo muy bien. Cada seis meses yo tengo que estar yendo con él. Para revisión, sobre todo, a veces hacemos una placa para ver el comportamiento, porque, pues puede ser, yo tengo dos barras, tengo once tornillos y unos alambritos por ahí. Entonces, el riesgo que puede ser es que esos alambritos que están por ahí pudieran trozarse con algún movimiento brusco que yo tuviera. Entonces, iba. Y en una de esas veces, en el 2016 que fui con él, a principios, me dijo, pues las lumbares están muy bien. Me dice, pero veo que hay un problema en cervicales. Y yo dije, no, no puede ser otra, no puede ser, ¿no? Me mandó a hacer unos estudios, me hicieron una resonancia magnética y efectivamente la cuarta, quinta y sexta cervicales, este, pues estaban, se estaban fusionando y estaban obstruyendo el paso de la médula. Él me decía que si me dolían los brazos, que si se me entumían, no. Este problema es asintomático, entonces, pero es más riesgoso porque como no duele, pues uno puede hacer movimientos muy bruscos o puede, alguien te puede pegar en el carro y eso te puede colapsar y se te puede trozar la médula y obviamente, pues puedes quedar inválido. Cuando me dice eso, este, le hablé a Coco a mi hermana. Pues viene a mi mente que ella, cuando yo me operé de las lumbares, ella consultó al mismo médico que a mí me operó y el doctor le dice a ella, pues que tenía problemas en lumbares, en las mismas que yo y entonces ella dice, pues no, y entonces ella me empieza a platicar que ella practica una técnica que se llama Chinachicú. Incluso cuando fuimos al consultorio del doctor, ella le dijo, pues es que yo practico Chinachicú. Y el doctor le dijo, pues qué bueno, ¿no? Pero todo el mundo le dijo, pues hay que ver un seguimiento, hay que ver, porque pues sí, es candidata a una cirugía de lumbares. Y bueno, ella se regresó en el 2012 y empezó a practicar con más intensidad y libró la cirugía. Entonces, cuando a mí me dicen que me tienen que operar las cervicales y dije yo, bueno, con las lumbares me fue muy bien, la verdad, porque puedo moverme, o sea, tengo mis limitantes, pero puedo hacer muchas cosas. Entonces dije yo, bueno, cuando fui con el doctor fue a principios del año. Cuando me manda a hacer la resonancia y que ya ve que efectivamente el canal por donde pasa la médula, pues está muy estrecho, es más, se ve un pico que está ya afectando la médula. Me dice, hay que operar. Y yo dije, dentro de mí, creo que tengo que hacer algo más para no llegar a eso, ¿no? Me acordé de Coco. Dije, bueno, voy a ver Fuerza Integral. Y pregunté porque vi que iba a haber un curso en el mes de agosto. Y me dice, ya no hay lugar. Yo dije, oh, qué cosas. Me dice, pero en septiembre, 3 y 4 de septiembre, va a haber otro curso aquí en la Ciudad de México. Dije, bueno, me apunto. Y la verdad, salí maravillada. Porque realmente pude hacer todo. Me sentía muy bien, física y emocionalmente. Cuando terminó el curso, yo tenía cita con mi doctor. Y fui. Me pidió que me tomara una radiografía. Y él empieza a ver las vértebras que estaban tan pegadas una a la otra que ya estaban en menos 4. O sea, el espacio que había entre una vértebra y otra estaba en menos 4. Y después de que yo tomé el curso y que empecé a practicar, se queda sorprendido porque le tengo que llevar la anterior y le tengo que llevar la nueva, ¿no? Me dice, es que hay algo diferente. Me dijo, tenías menos 4 y ahora tienes más 11. Se está abriendo la vértebra. Y yo dije, wow. Qué maravilla, ¿no? Sigo practicando. Viene el retiro, que se supone que son 5 días de pura práctica. Dije, tengo que mejorar ahí. Salí feliz. Me podía mover lo increíble. Me volví a hacer otra densitometría. Para ver cómo iba el calcio. Este, sorpresa. Los niveles de calcio en los huesos estaban en osteopenia y ya es un puntito que es verde, es amarillo y es rosa. Si es amarillo es osteopenia. Si es rosa, pues ya tienes osteoporosis. Pues el puntito que estaba en el amarillo subió hasta el verde. Se regeneraron todos mis huesos. Mi cadera estaba perfecta. En ese momento, el doctor me retiró el calcio, el fijador de calcio, todo. Yo ya no tomo nada. Lo único que tomo es omega 3. Y cuando sale el doctor me dice, no, no te puedo ofrecer una cirugía en este momento. Estás mejorando. No sé qué estás haciendo, pero estás mejorando. Lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Porque realmente estás mejorando. Ya tres retiros. Y de ver que soy capaz de que puedo hacer tantas cosas, mi práctica se ha intensificado. Veo la vida de otra manera. La verdad, yo le agradezco tanto al profesor Carlos Eduardo, el que haya traído esa ciencia aquí a México. Y además, a mí me, es una alegría poder compartir y convivir con él en los retiros. Porque cuando lo escuchas, cuando lo ves, te da una paz, una tranquilidad. Conocerlo, este, para mí ha sido una inspiración. De ver que todavía hay gente que lo da todo para los demás. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿qué haces? Te ves diferente. Y les digo, pues, simple y sencillamente llevo mi práctica. Tengo una práctica, una práctica de Chinachicú, que me ha cambiado la vida para bien. Le agradezco infinitamente al maestro Pan, pero al profesor Carlos Eduardo, mi más sincero agradecimiento por haber compartido todo a esta ciencia con nosotros y que nos dé las herramientas para que podamos seguir practicando. Y mis doctores, pues, de alguna forma no deben de estar tan contentos porque, pues, no va a llegar la cirugía, ¿no? Así es. Eso ha sido mi vida en Chinachicú y espero fuerza integral para adelante y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!